Nuevamente el cerro Corona de Fraile es escenario de jóvenes que van a este lugar desolado para consumir sustancias prohibidas. ¿Has comprado en casa o de bajada? ¿Cuántos años tiene el ciclo? ¿Y de la ciudad? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En una intervención conjunta del patrullaje integrado, agentes del serenazgo de Huancayo y la policía intervinieron a dos jóvenes mayores de edad y a una menor de 14 años, quienes se mostraron muy nerviosos, por lo que se procedió al registro personal. Estos jóvenes fueron identificados como John Inno, joven de su de 22 años, y Teddy Catoia, aliada de 23, además del menor Tom, de 14 años. A ellos se les encontró hierbas secas, al parecer de marihuana. Todos ellos fueron llevados a la comisaría de la familia. De otro lado, los serenos intervinieron a otros menores entre los jirones, angaraes y montan. Eran al menos siete jóvenes, entre ellos cinco varones y dos mujeres, quienes provocaban escándalo. Los intervenidos tenían entre 14 a 16 años de edad e intentaron fugar de la zona. Según los adolescentes, habrían estado peleando por una deuda y fueron trasladados a la comisaría de familia.